El tratado de con cariño, de la zona estar humildo, no toco en transacción. Un corazón a mi, en el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy. Por un coro que en el cielo, por siempre hay que grabar. La musa ya se siente el corazón, el flor, de llorada de sueños, romances en carnaval. Por un acuerdo ingenio y paz, el vino va a llorar. Gracias.